¿Quién te dirá que ya es? Muy tarde ¿Quién te dirá que esto es? En ti cruel No puedes hoy irte engañando ¿Quién va a llevarte hoy a casa? ¿Quién te recogerá si caes? ¿Quién te responderá cuando llames? ¿Quién estará atento a tus sueños? ¿Quién no querrá oír tus gritos? No puedes hoy irte engañando ¿Quién va a llevarte hoy a casa? ¿Quién te abrazará? No puedes hoy irte engañando ¿Quién va a llevarte hoy a casa? Y tú no puedes hoy irte engañando ¿Quién va a llevarte hoy a ti? ¿Quién va a llevarte hoy a casa? 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 Buenas tardes